Vamos, ahí vamos. Muy buenos días, señor presidente, secretarios. Amir Ibrahim de Quintana Roo MX. Presidente, preguntarle sobre el asunto de Calica en Quintana Roo, en Playa del Carmen. Hay una preocupación seria de lo que está sucediendo con ellos. Ahorita hubo una denuncia que metió una demanda que metieron pobladores cercanos, indígenas, que viven muy cerca de donde está Calica, en una zona irregular que se llama Las Torres, que alegan que fueron afectados en su salud por los polvos que emanaban de las explosiones de esta minera. Calica niega que esto sea cierto. Primero, pues esta denuncia, esta demanda no la admitieron. Metieron un recurso de queja a estos pobladores para luego que sea admitida ya en un recurso de queja esta denuncia. Y pues bueno, pues hay un temor de que vuelva esta minera a tomar acciones en la zona, pues porque sí ha devastado muchísimo. Y pues preguntarle cuál es el estatus real que guarda ahorita el conflicto que tiene que estar con Calica. Bueno, es una denuncia, hay un panel, hay un tribunal internacional que está decidiendo. Nosotros hemos invitado a los integrantes de este tribunal a que visiten la zona, que vean la devastación causada por esta empresa estadounidense. Aquí se llama Calica, pero es una empresa constructora estadounidense, Vulcan, que también muy poderosa. Hasta tienen legisladores que los defienden. Es que en el sistema político estadounidense, las empresas entregan dinero a los candidatos. Hasta la industria bélica, los que producen armas, apoyan a candidatos para que cuando lleguen al Congreso defiendan a los que venden las armas y que no haya ninguna regulación. Pues así también todas las empresas aportan. Los que producen los transgénicos, alimentos, chatarra, también aportan. Y por eso hay quejas. Queremos que vengan los del tribunal a resolver esto. Que vean, no tienes ahí las imágenes, porque no han querido ningún arreglo. Son muy prepotentes. Entonces, se les ha planteado a los de la empresa que se les da permiso, ayudamos para que puedan utilizar todos estos terrenos. ¿Esos polvos son los que dicen que los pobladores que los han afectado en la salud? En hotelería, en un centro turístico, ecológico. Bueno, todo esto es lo que han dejado, porque extraen todo el material. Permisos que dieron en la época de la corrupción neoliberal. En la época que era secretaria de Medio Ambiente, la señora Julia Carabia, que le entregaron también después la medalla Belisario Domínguez. Este, y nunca los pseudoambientalistas, Greenpeace, ninguno. Este, dijo nada. Hay un tribunal, donde está hasta el obispo Vera. Que son asociaciones internacionales financiadas por gobiernos extranjeros. Tribunal de los derechos de la naturaleza. Pues esos estaban dormidos, en sueño, cuando todo esto pasaba. Es hasta ahora, ¿no?, con el Tren Maya, que llovieron los amparos y las denuncias. Cuando hemos cuidado la naturaleza, como nunca se había hecho. Pero se les ha planteado, bueno, este es el puerto. Se les ha planteado que lo pueden convertir en un puerto de cruceros. No hay, del lado del continente, en la península, un puerto para cruceros. Están en Cozumel, de modo que sería muy importante un plan de desarrollo ecológico, turístico. Eso es lo que les planteamos. Les planteamos también que se haga un avalúo y se les compra para que nosotros podamos declarar zona de reserva. Porque no solo es esta parte, tienen como dos mil hectáreas o más de manglades. ¿Qué si no las cuidamos? No las... Todo esto. Todo esto. Lo de atrás, pero tienen otros predios. Como más de dos mil. Sí. Todo esto. Y están aferrados a que quieren seguir utilizando esto como banco de material para llevarse la grava a la construcción de carreteras en Estados Unidos. Estamos hablando de cómo destruir el paraíso. Es de las zonas más bellas de México y del mundo. Y con más recursos naturales. Todo esto es de ellos. Entonces, el pleito es para seguir explotando. Entiendo que lo que tú estás exponiendo es lo del daño que han causado. A niños y a la salud de la gente que vive cerca de esas zonas, por los pueblos. Ya hay una demanda en los juzgados. Saber si habría manera de que a lo mejor la asesoría jurídica la observara o viera esto. Y también, por parte de la Secretaría de Salud, que checar a las personas que dicen que están afectadas. De todos estos años y años de polvo que voló de esas excavaciones. Y que, pues, hoy Calica lo niega, ¿no? Pero en realidad hay niños afectados en esa zona. Ya están las denuncias interpuestas, las demás interpuestas. Y, bueno, pues, informarlo de eso. También en ese sentido, pues, nada más dejar constancia de que Calica se volvió después una empresa que se llama Sactum. Que es lo mismo, ¿no? Es el mismo de estos. Y que, pues, ellos siempre financiaron programas de apoyo a investigadores ambientales en Playa del Carmen. O sea, está registrado en la prensa de Playa del Carmen. Aquí, por ejemplo, tengo uno de sus boletines en donde anuncian que brindó una rueda de prensa para detallar lo logrado en seis meses de su proyecto de sustentabilidad. O sea, es decir, en otro sentido, pues, siempre han financiado, o sea, ellos ambientalistas, ¿no? En otros lados que no sean sus terrenos. Es decir, o sea, con otros. Entonces, eso explica un poco también, pues, toda la oposición de ciertos ambientalistas que los describió el Secretario de Gobernación como ambientalistas de ambición. que coincido mucho con esa descripción, que, pues, bueno, pues, siempre han sido financiados por esta empresa Calica en otros proyectos que no... Pues, yo creo que para que no toquen el suyo, ¿verdad? Porque no hay... Sí, es como lo de Pedro Páramo, cuando le llegan al hacendado y los revolucionarios le piden dinero y le piden hombres, y les da dinero y les da hombres y les da más hombres de los que tenían los revolucionarios. Y, al final, pues, ¿quién va a mandar, no? Pues, el... El... Representante del hacendado, él iba a ser ya el jefe, ¿no? Y lo que les dice el hacendado es, todo eso se los doy, no me devuelvan nada, el dinero, este... Se los regalo, los hombres se los presto, nada más vayas a hacer la revolución más lejos. Entonces, es lo mismo. Este... Es exactamente igual. Esa es la estrategia de todos ellos. Y mucha corrupción en estos pseudoambientalistas. No se tiene ningún problema si se les da dinero. Tengo pruebas. O sea, este... Denuncian, 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 se manifiestan. Y luego, este... Ya hay el arreglo. Y es dinero. Como nosotros no damos dinero. Ahí van a seguir. Pero, pues, nosotros también estamos acostumbrados a no doblarnos, a no dejarnos chantajear. Pero es eso que tú planteas. O sea, han destruido toda esa zona. Hoteleros, estos de Xcaret, ríos subterráneos, cenotes, nunca dijeron nada. Estos de Xcaret hasta construyeron debajo del suelo un templo y utilizaron los ríos subterráneos y cenotes y todo. Ahí está. Este es el Xcaret, pero ese es el nuevo, este. Del mismo grupo. Del mismo grupo. Eso está clausurado. Entonces, por eso, están dale y dale y dale y dale y dale. Flores de Mola, que por cierto no me ha dado respuesta al cambalache. Estoy esperando. vamos a poner orden antes de que terminemos. Porque ellos están también, no solo ellos, otros, están esperando que termine nuestro gobierno. cuentan los días. Y también están equivocados porque este, la transformación va a continuar. Yo ya no voy a estar, yo me voy a jubilar, me retiro. pero esto es un proceso que se echó a andar. ¿Quién lo va a detener? pero si ellos albergan la ilusión de que ya va a terminar el gobierno nuestro. y sí puede ser ella es un corrimiento al centro porque además cada quien tiene su estilo decía don Daniel José Villegas el estilo personal. ¿Quién sabe si vayan a ver mañaneras? ¿Quién sabe si se vayan a hacer denuncias así? ¿Quién sabe si se vaya como dicen los conservadores a polarizar? que no es polarizar es politizar pero ellos le llaman polarización. ¿Quién sabe pero estoy seguro de que va a continuar la transformación? Puede ser que con otro lenguaje van a hablar más rápido que yo yo no hablo de corrido no se van a comer las heces o las van a decir de más pero en lo esencial va a continuar la transformación entonces si están esperando es lo de Calica están esperando y otros casos pero vamos a es esto del poder judicial lo mismo antes de irnos vamos a desbrozar el camino a limpiar el camino a los que vienen detrás a facilitarle las cosas vamos a presentar estas reformas constitucionales pensando todavía no vamos a esperar vamos la la del poder judicial va porque si se tiene que elegir a eh ministros magistrados jueces como era de acuerdo a la constitución de 1857 por cierto se aprobó aquí aquí estaba el recinto legislativo ahí les invito a que vayan a visitar ese recinto que es histórico hay una placa de todos los diputados que participaron porque esa constitución es histórica importantísima fue la constitución de la reforma las tres constituciones federales han sido muy importantes la de 1824 esa de 1857 y la del 17 que es vigente a pesar de todas las reformas pero bueno que bien que nos informan si pueden recibir alguna alguna delegación en Quintana Roo a estas personas de la denuncia esta población de indígenas que están denunciando sí y aquí este el doctor Alcocer pues está tomando nota para ver este cómo se les atiende en Quintana Roo Gracias.